¡Suscríbete! 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 Big te es igual como la profe de inglés Para darte un repasito para subirte de niveles Escúchame en directo, no te borra lo que hacer Pásame la página si quieres aprender Y si tú no quieres nada, yo tampoco quiero nada Que no está la economía para gastar por gasta Pero llama, grita, si me necesitas Aquí tengo una misa pa' dígisi pura dinamita No me presento, a mí ya me conocen Soy la que va más cerca que la once Girls just wanna have fun, I just wanna have sex in a car Tique dale rin rin, me apete un flin, tú y yo, dream thing, come on, make me scream Girls just wanna have fun, I just wanna have sex in a car Tique dale rin rin, me apete un flin, tú y yo, dream thing, come on, make me scream Si yo sabía cómo me ponía, pa' que me siga invitando todavía No sé si me quiero, me tiene manía, pero tú te acuerdas de mí todos los días Si yo sabía cómo me ponía, pa' que me siga invitando todavía No sé si me quiero, me tiene manía, pero tú te acuerdas de mí todos los días Si saco las uñas te puedo arañar, cat kiri cat kiri jat kata Corta las cámaras, corta las ya Cac, cac, catara Está medio camino entre King y Queen Ya dejé la mafia pero sigo siendo queer Contenido exclusivo como un OnlyFans Logo pa' mi niña, mi niña na' má Si saco las uñas te puedo arañar Cac, kiri, cac, kiri, cac, cat Corta las cámaras, cortala ya Cac, cac, catara Cac, kiri, cac, kiri, cac, cat Cac, cac, catara Cac, kiri, cac, kiri, cac, cat Cac, kiri, cac, kiri, cac, cat Girls just wanna have fun I just wanna have sex in a car Así que dale rin rin, me apetece un flinco Yo brin blin, como make me scream Girls just wanna have fun I just wanna have sex in a car Así que dale rin rin, me apetece un flinco Yo brin blin, como make me scream Girls just wanna have fun